Si tú cuidas de mi vida, seguro viviré Si eres guía de mis pasos, seguro andaré Si tú cuidas de mi alma, de nada temeré No descansar, si tú cuidas de mi caminar Si tú cuidas de mi vida, seguro viviré Si eres guía de mis pasos, seguro andaré Si tú cuidas de mi alma, de nada temeré Puedo descansar, puedo descansar Puedo descansar en ti, aunque vengan contra mí Fuertes vientos y los tiempos sean de prueba Correré hacia ti Puedo descansar en ti, aunque vengan contra mí La tormenta en mi puerta, tú qué miedo Yo sé que no hay nada que me pueda separar de tu amor Sé que puedo caminar, sobre toda tempestad Sé que puedo caminar, sobre toda tempestad Puedo descansar en ti, aunque vengan contra mí Los fuertes vientos y los tiempos sean de prueba Correré hacia ti Puedo descansar en ti, aunque vengan contra mí La tormenta en mi puerta, tú qué miedo yo sé Sé que no hay nada que me pueda separar de tu amor Sé que puedo caminar, sobre toda tempestad Sé que puedo caminar, sobre toda tempestad Sé que received this time, me will guardar de tu amor Sé que tú sabes que sí Cuánto atißt se me augment briena Sé que tú sabes que sí Sé que si estás escapuesto �� Sé que tú te amante Sé que tú sabes Sé que te amante Sé que te amante Sé que te amante Sé que tú sabes 例えば te amante anywhere